... Fiestas en honor a la Virgen de Finibusterre, don Anastasio Prigo, alcalde de Los Llévenes. ¿Ya hemos inaugurado fiestas? Claro, efectivamente. Hoy es el pistoletazo de salida, ¿no?, con el acto de coronación de las reinas de las fiestas... ...y el pregón, y bueno, y la distinción, como habéis visto, es un acto institucional muy serio, ¿no?, la distinción a los vecinos distinguidos y tal... ...con cargo al reglamento de honores y distinciones que tenemos en el municipio, ¿no? Yo creo que el acto al que acabamos de asistir es un acto, como habéis podido observar, que da en el pistoletazo de salida a las fiestas... ...y lo que hace falta, desde luego, es que la gente disfrute, la gente se divierta, ¿no?, porque las fiestas patronales son el neso de unión entre todos los vecinos, ¿no?, ...y donde debe de arreinar, efectivamente, la diversión, la buena armonía y que la gente disfrute, sobre todo, ¿no?, y la solidaridad, desde luego, entre todos. Además, la gente también guarda unos cuantos días para venir, gente de los Llévenes, que durante toda la vida ha vivido aquí, pero que, bueno, pues durante... ...por su vida, pues está haciendo vida en otro sitio, y guardan unos días para venir aquí a los Llévenes, eso también hay que destacar. Efectivamente, sí, sí, así es, ¿no?, es, las fiestas patronales son un neso de, efectivamente, de unión y de confraternización con los familiares, ¿no?, con los amigos y tal, ...y mucha gente que por circunstancias personales, ¿no?, y por circunstancias a lo mejor económicas tuvieron que buscarse la vida en otros sitios, ...aprovechan efectivamente las fiestas patronales, ¿no?, para venir aquí a disfrutar con los suyos, a reunirse con los suyos, y eso es, desde luego, lo más importante. Además, también lo muy importante es llamar la atención porque hay un amplio abanico de actividades, implicación tanto del ayuntamiento, concejalías, ...como también de asociaciones y peñas, que participan muy activamente en estas fiestas. Sí, sí, de eso es de lo que se trata, ¿no?, de que efectivamente la gente participe, la fiesta efectivamente, sin la participación de la gente, no es fiesta, ¿no?, ...la fiesta es, como decía efectivamente don Quijote, una vida sin fiestas, ¿me entiendes?, es como un camino sin posadas. Y efectivamente es la participación activa de todo el pueblo, ¿no?, desde los más pequeños a los más mayores, ¿no? Eso es lo que intentan durante todos estos días, además vamos a ser testigos. Alcalde, gracias por invitarnos y los espectadores de la región albanos ser testigos de estas fiestas de todo tipo. Vamos a venir también mañana a las carrozas, de verdad, nos vamos a divertir mucho y los espectadores también. Muchísimas gracias, Alcalde. Quiero dar las gracias a vosotros por estar aquí, por haceros eco efectivamente de lo que son las fiestas de nuestro pueblo. Gracias por la invitación. Todo un día lleno de actos, los nervios ya han acabado, ¿no? Estamos, además, con Blanca, que es la reina ya actual, coronada, recién coronada, ¿cómo estás? Bien. Ha pasado todo, ¿no? Sí. Lo peor, vamos, los nervios. Los nervios ya han pasado. ¿Qué tal, cómo te sientes? Bien. La verdad es que sí. Bueno, te lo tomas así ya como que ya ha pasado todo, ¿verdad? Pero, ¿era tu deseo realmente esto de representar a tu pueblo? Antes no, pero ya viéndolo más de cerca, sí. Además, vas a participar en todos los actos, ¿verdad? Sí. Y supongo que también Celia te habrá puesto al tanto, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido el pasado año y te habrá dado algún consejo, ¿no? Celia, ¿has dado algún consejo? Sí, que se tranquilice, que no se ponga nerviosa y que, bueno, que lo disfrute. Celia, hay que decir que es la reina saliente, ¿no?, la que está triste, ¿no? Sí. Bueno, pero yo creo que al final también lo vas a vivir de alguna forma y, además, como están aquí tus amigas, pues también vives de alguna forma muy especial esta fiesta de los Jeven. Sí. Porque, ¿qué es lo que tiene la fiesta de los Jeven? Tú, que has visto durante todo este año y que has participado, ¿cómo la ves ahora? Yo qué sé, a ver, no sé, la vives, a ver, siendo reina la vives más intenso, más, no sé, participas en todo. Mañana carrozas también. Sí. Ya que ya eres reina, ya que ya no ejerces, vas a participar con tu peña, supongo. Sí. Y tenemos también a Arantxa. ¿Qué tal, Arantxa? Eres la reina de... Los emigrantes. ¿Cómo te sientes ante este cargo? Hombre, tiene más responsabilidad, pero lo llevo bien. ¿Era además algo deseado también? Sí. Pues ahora ya queda que disfrutéis estos días, que son largos e intensos. ¿Los vais a aguantar? Sí. Esa es la promesa, ¿no?, de las reinas. Pues muchísimas gracias, a disfrutar. Gracias. Fiestas en honor a la Virgen de Finibusterre. En este 2016 nos van a representar muy bien todas estas chicas y alguna que falta más, ¿eh? De momento vamos a empezar por la más chiquitina, la que va a representar, pues a los más pequeñitos, el pueblo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cecilia García Calvo, ¿verdad? ¿Muy nerviosa? Nerviosa no, pero muy bien estoy. Muy bien, y te han hecho fotos y todo, ¿verdad? Sí. Eres el centro de todas las miradas. Vamos a hacernos las fotos. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, oye, que durante todo este año vas a representar a los más pequeños de los Yevenes, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Oye, estás acompañada de más gente, ¿verdad? De Sara Sánchez. Porque hay que decir que aquí en los Yevenes hay reinas para todo, ¿verdad? En este caso representas a... A las asociaciones. Bueno, ¿y cómo lo llevas? Estos primeros momentos. Bien, bien. Un poco nerviosa, pero bien. Y con amigas, ¿no? Sí. Porque esto se lleva mejor en familia y con amigas, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo fue la elección? Cuántas más. Pues nada, porque yo soy reina también de San Cristóbal y me lo dijo la reina anterior y aquí estoy. Muy guapas, ¿eh? Qué vais. Gracias. Estáis siendo, como digo, el centro de miradas. Gracias, Sara. Laura Fernández. También en este caso representas a... La cultura y el deporte. La cultura y el deporte. ¿Y cómo te sientes? Sí. Orgullosa y ahora mismo muy nerviosa. Sí, ¿verdad? Mucha foto, muchos flashes, todas las miradas, ¿no? Sí. Pero también para una joven como tú de los Yevenes también está bien representar al pueblo, ¿no? Sí, además la cultura y el deporte son unos valores que llevo muy unidos a mí. Ah, o sea que ya... O sea que estás encantada de la vida. Sí. Bueno, pues vamos, que ahora falta la foto, ¿verdad? Más fotos, ¿verdad? Más... un montón de actividades. Vais a acabar cansada, ¿no? Bastante. Sí, además de... Pues mucha fuerza, ¿eh? Y a disfrutar de esta fiesta. Gracias. 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 Buenas noches, alcalde, corporación municipal, autoridades, pregonero Ramón Sánchez González y vecinos y vecinas de Los Llévenes. Me siento muy honrada de ser la reina de las fiestas y quiero mostrar mi agradecimiento al ayuntamiento por esta oportunidad que me ha brindado y también a mi familia por apoyarme en todo. Esta coronación para mí es muy especial. Y me siento muy feliz porque me siento muy feliz porque me ha coronado mi prima Celia, que para mí es un ejemplo. ¡Viva los Llévenes! 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 Este es, como os decía, el segundo año que tengo el honor de realizar la presentación del pregonero y la responsabilidad de elegir para esta ilustre tarea a personas del prestigio laboral y personal para honrar nuestras fiestas, como las cualidades que reúne nuestro personaje para estar a la altura de tan distinguida tarea. Antes de dar comienzo su extenso currículum, confirmo que es un buen amigo y mejor persona, como ya os he dicho. Don Ramón Sánchez González es un personaje ilustre, como catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Castilla-La Mancha. Llévenes es hoy un pueblo dinámico, activo, con futuro, más culto, que se preocupa de la formación de sus gentes, que busca oportunidades de promoción para sus hijos, un municipio que ha sabido adaptarse a las necesidades del momento y que con su inteligencia, con su esfuerzo, ha sabido alcanzar un considerable grado de bienestar. En una frase, Llévenes es una localidad que avanza hacia el futuro con paso firme y decidido. Estoy seguro que alcanzaréis esa prosperidad que anheláis y cumpliréis todas vuestras expectativas. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Las fiestas patronales son parte relevante de nuestra historia cotidiana y forman parte de nuestro patrimonio sociocultural. Surgen como una expresión del lazo que nos une a todos los vecinos y siempre se han caracterizado por ser fiestas en las que se favorece la unidad y la colaboración entre todos. Porque las fiestas no tienen sentido si no nos llenan de alegría, ilusión colectiva, solidaridad y esperanza para todos. Música 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 Bueno, pues muchas gracias, vamos a verlo. En el botijo va a ver cómo echa el chorro. Echa un chorro y todo el botijo. Echa el chorro de agua al botijo. O sea que hay que tener mucho cuidado con acercarse, ¿no? Hace la parábola. Yo que soy un reportero aguerrido, voy para allá a acercarme. Vamos a ver cómo es. ¡Ah, este! ¡Ahí lo tenemos! Nos está refrescando. Nos refresca un poquito el botijo, ¿no? Esa es la sorpresa que tenían preparado. Esa es la sorpresa, ¿no? Lógico, a ver, ¿eh? Supongo que todos los años participáis, ¿no? Yo llevo unos poquitos años ya. Pero, bueno, aquí... Ya me he dedicado a hacer una cosa más tranquila para los sobrinos, para los hijos de los amigos. Oye, y... ¿Cómo grande el botijo? Cuéntame cómo lo has hecho. Coño, con corcho. Con corcho y además... Con corcho blanco y a base de cepillo de púas redondear, ¿eh? Y supongo que tiene... Una enchufa que te voy a soltar el agua. Bueno, pero a nosotros no, ¿eh? A nosotros no. Sorprendente este botijo, ¿eh? Ojo que suelta agua también, ¿eh? Sí, muy fresquita, muy fresquita, muy fresquita. Viene muy bien para que el recorrido sea más fresco. Exactamente, exactamente. Con estas calores que tenemos... Sorprendente este botijo. Número uno, la primera carroza que abre este desfile. Por lo que veo, por lo que veo, paix muy simple. Por lo que veo, paix muy simple. Sí, por lo menos lo intentamos, lo estamos intentando. Sí, somos una pelea que lleva ya un par de diez años juntos, nos llevamos las mimosas y vamos a ver si somos de ganar el concurso. ¿Qué ha elegido este año en hace un poquito objetivo? Espera, te paso a Rigo Mayer, te lo explico. ¿Qué ha elegido este año este defra y esta carrera? ¡No me va a ser ya! Y la tercera, esperemos que un poquito más tranquilos que los hippies. Aquí están los amigos de esta asociación, de esta peña, ¿de dónde sois, de qué peña sois? ¿Eh? ¿Dónde somos? ¿De qué peña sois? Somos de Piratas del Bar Caribe. Y supongo que os ha costado mucho hasta que habéis terminado toda la carroza. Bueno, bueno, semana y semana. Como un mes antes, estamos preparando, decorando, nos está mucho trabajo hacer todo esto para pasárnoslo bien un día y ya está, pero merece la pena. Pero al final habéis participado todos, ¿no? ¿No supongo? Sí, somos 170 personas. ¿170 personas? ¿170 personas? ¿170 personas de ahí abajo nos pueden ver ahora? ¿Y para coordinar todo ese trabajo? Bueno, pues con esfuerzo, con dedicación, nos organizamos a nuestros amigos, nos vamos súper bien. Y otros años, ¿qué tal habéis quedado? ¿Cómo? Y otros años, ¿qué tal habéis quedado? Bien, pero también nosotros tampoco venimos a ganar premio ni nada. Venimos a pasarnos bien, venimos a disfrutar la vida de nuestro pueblo y ya está, nada más. Pues que tengáis mucha suerte y a ver si encantiláis al jurado, ¿no? A ver si ganáis al jurado, ¿no? Jurado, son el número tres, son los terceros que están desfilando en este... Espectáculo que cada año se monta aquí en Los Llevenes. ¡Vamos a dar amanecer! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí me estaba contando que 170 personas se han golpeado. En Nuestra Peña, 170 personas. Ha sido complicado, difícil. Hombre, ya han de varios años, ¿eh? A base de ilusión y a base de trabajo. Nos gusta la fiesta. Y va la Virgen de Finibusterre. Oye, las chicas también han pillado a participar. Por supuesto, por supuesto. Hay que trabajar todo eso en la carrera. Y si no, el año que viene, fuera la carrera. A ver si ganáis, ¿no? A la bómano. ¿Estás listo? It says react. Sounds like a great video. ¿Qué sound? De momento son tres las que llevamos, pero hemos visto algo. ¿Qué les parece? Muy bonita. Me encanta la juventud que tiene el pueblo. Se divierte. Aquí no falta la fiesta. Demasiado, demasiado. Pero también está bien. Quizás porque yo soy mayor, ¿no? Pero también está bien verla pasar. Me gusta. De momento se están portando muy bien. Mucha alegría, que no falte. La fiesta es en honor a la Virgen de Finifus Terre. ¿Viene a pasar estos días o habitualmente está por ahí? Los dos meses de verano solo. Nací en Llévenes, mis raíces están aquí y estoy encantada. La número cuatro está a punto. De hecho, ya está pasando por aquí, por estas calles de Los Llévenes. Número cuatro, también imaginación. Veo que en este caso os habéis ido un poco por el tema cine, ¿no? Sois de aquí de la... ¿no? ¿Cómo se os ha ocurrido esta...? Llevamos ya varios años optando por una temática más juvenil, más infantil. Hace dos años hicimos Playmobil. El año pasado Mario Bros. Y este año hemos optado por el cine, por app. Y la verdad es que se nos ha quedado muy bien. Se ha quedado muy bien, pero muy tranquilos, ¿no? Muy tranquilos, muy tranquilos. ¿Qué es lo que hemos visto...? Nosotros optamos por otro tipo de carroza. Una carroza más trabajada, más... Y al final se nos ha quedado bastante bien. ¿Suis de qué peña? En Almíbar, Peña en Almíbar. Y aquí de los Llevenes, ¿no? Bueno, pues a ver si tenéis suerte. A ver si esa tranquilidad que tenéis también la trasladáis al jurado. A esa suerte. Y al final tenéis suerte. Creo que el jurado le ha gustado, así que si todo va bien, esperemos tener buenos resultados. Con mucha suerte. Gracias. La número 5, para mí, que tiene que ser un homenaje. Algo grande han preparado estos chicos de esta peña. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. El Tour de Francia, un homenaje al Tour de Francia. Sí. ¿Qué peña sois? Contadme, chicos. Las chicas, en este caso, ¿de qué peña sois? Del Barrunte, pero tenemos también los ciclistas detrás. ¡Ay, los ciclistas! ¡Ah! Porque vosotras estáis aquí para entregar, ¿no? Todo esto. Bueno, pues vamos a ver los chicos también, que es lo que se cuentan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Al Tour de Francia, ¿no? El Tour de Francia, el Tour de Francia. Una de las pruebas más importantes en el tema del ciclismo, que está ahora muy de moda. Y queríamos hacerle un guiño especial a Francia este año. Y este a lo mejor ha sido el circuito más duro, ¿no? De todo el futuro. Con diferencia, con diferencia. Esto está siendo agotador. Estamos aquí pasando unos calores. Nos está agotando mucho. Había muchas bajas. Pero bueno, yo creo que ya lo vamos a conseguir. Yo creo que el objetivo está ahí. Y además tenéis que... Me costáis ahí a pasos, a pasos. Tenéis que convencer, además, también al jurado, ¿no? Yo lo he jugado más que convencido, ¿sabes? Son conscientes del esfuerzo que está costando. Y yo creo que vamos a tener nuestro reconocimiento. Sí, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Además, un homenaje a Francia también. Efectivamente. En París. Sí, señor. En el tour en general. Vamos a ver por aquí qué tal. ¿Dura la cosa o qué tal? Es dura, dura, dura la etapa. Dura la etapa, pero con esta calor que hace... La estamos pasando bien, bien. Faltan unos metros para el final. Faltan unos metros nada más para el final. Esperemos que la ganemos. Pero todo muy bien, muy bien. Sois una peña, ¿no? Una peña. ¿Por qué se os ha ocurrido la idea de hacer este homenaje al tour? La idea de que como se llevo mucho con la bici, los fines de semana, pues ya le hicimos el tour de Francia. Nos volvimos a hacer la Torre Eiffel y ya le hicimos el tour de Francia. Bueno, pues nada, pues ya. Nos ha salido muy bien la cosa. Sí, sí, pero faltan unos metros, ánimos, ¿eh? Ánimos, muchos ánimos. Un metros nada más. Gracias. Bueno, gracias. A tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Las calles de los Llévenes continúan siendo protagonistas gracias a ellos. Una nueva peña, Asociación, quiere hacer un homenaje en este caso también muy cinematográfico, muy de cuento. Vamos a conocer quiénes son los miembros de esta asociación. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por ahí arriba? Aquí están. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. ¿De qué peña sois? Somos, no somos una peña, somos amigos. Un grupo de amigos, ¿no? Un grupo de amigos, no tenemos peña. ¿Por qué Frozen, por qué? Porque es la novedad, para los niños. El desfile también tiene que ser para los niños. Y llama mucho la atención, habéis tardado mucho tiempo. Tiene muchísimo trabajo, tres meses. Tres meses. Tres meses. Está todo hecho de escayola, con pastas y todo lijado. Tiene muchísimo trabajo. ¿Cuántas personas han podido participar? Lo hemos hecho entre dos. ¿Ah, dos? Dos. ¿Muy mañosos? Bueno, desde luego. Normal que en esos tres meses, supongo que habéis estado ahí. Hemos trabajado muchísimo. A ver si merece la pena. Bueno, pues mucha suerte. Nada, gracias. El número siete, La Bella y la Bestia, siguen, continúan también. Bueno, pues un poco echando mano de los cuentos, la imaginación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo se os ha ocurrido la idea? Como todos los años nos ocurre algo. Y este año nos ha ocurrido esto. Siempre cae algo, ¿no? Cada año cae algo. Cada año tenemos una cosa, sí. Sí, hay mucha gente en La Peña. Unos 20 o por ahí, 22. ¿Y dónde están? Por adelante. Que se han adelantado. Que se han adelantado. Con muchísima suerte. Nada, gracias. Mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto. Que ese rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Es la favorita, la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en la zona. Tiene los pies descansos como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa, que no pase la zona. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona. Desde Santa Maza hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos por la etapa y en Sancheza. Que sepien que algún gas de muestra es en Tairona. Después no queráis. Siguen pasando para aquí las carrozas. De momento, ¿cómo va la cosa? Bien. ¿Cuál es la favorita? Contadnos. No sabemos. No lo hemos terminado. Cinco que hemos visto. ¿Alguna que...? La de la casita. Está bien. Muy bien. ¿Y alguna que destacamos? De momento es que no las hemos visto porque como estamos a este lado, pues no la vemos. Muy atentas. ¿Usted la ha visto? ¿Cuándo lo vais a echar esto? ¿Usted la ha visto? Y ahora le digo yo cuándo. Vale. ¿Cuándo lo echamos? ¿Usted la ha visto? Yo sí. ¿Cuál le ha gustado? Ninguna. Bueno, de nada, ¿no? ¿Usted es joven participaba también? ¿Eh? Cuando era joven también participaba. Yo no. O sea, mejor verlo, ¿no? No hay más que mirarlo. Gracias. No hay más que mirarlo. No hay más que mirarlo. Barcelona. A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato, desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Llévame, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea pique algún día demuestra Santa Irona. Después no querrá irse pa' Barcelona. Llévame, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique tú demuestra Santa Irona. 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 Un abrazo. ¡Un abrazo! ¡Gracias! No me gusté de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del paisán y los cuadras de Paloma, ni me gusté de la langosta termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño, y es mi alimento y mi placer, la gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Al cocidito madrileño, repicando en la bordilla, que me huela a hierbabuena y a verbena en las vistas. Ha sido duro madrugar, ¿verdad? Sí, 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 es que es duro, y para los que estamos así ya acostumbrados a madrugar más. Pero que usted ha venido aquí pronto para pillar sitio. No, sí, sitio sí, aquí hay sitio siempre que vengas a cualquier hora, porque como somos poquitos en el pueblo. Sí, bueno, ahora están empezando a venir los chavales, ¿no?, que vienen de fiesta, que ha acabado tarde, parece. Pero aunque vengan todos, ¿no?, queda sitio de sobra, la plaza es muy grande, es lo bueno que tenemos, que tenemos una plaza exagerada. Así que... ¿Y por qué merece la pena venir entonces aquí hasta los Llevenes? Pues que es lo único que hay, la vaquilla, mañana la corrida y otra vaquilla mañana, y tenemos que venir a esto. Bueno, y antes de venir aquí, ¿se han pegado un buen desayuno para coger fuerzas? No, el desayuno es después, porque lo que deja contado es la vaquilla. Así que... Ni pasar la vida pendiente y esclavo de esa esclavitud Por lo que más quieras, sécate ese llanto Hay que estar alegre, mírame y aprende No me quieras tanto En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá La gente dice vivan los hombres cuando lo aventurean Tú estás rezando por él, con la boquita cerrada Desde la arena, te dice niña morena ¿Por qué me llevas carita de emperadora? Dame tu risa mujer, que soy torero andaluz Y llevo al cuello la cruz de Jesús que me dices tú Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olé Con un besteo, con un te quiero que entre suspiro yo le bordé Torito bravo no me lo mire de esa manera Deja que adorne tu risa negro con su montera Torito noble, ten compasión Que entrebordado lleva encerrado Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olé Vete que bonitos Sí, de aquí podemos coger un buen plano, ¿no? Bueno, ¿y cómo ha sido el madrugón esta mañana para venir hasta aquí? Nada, ni chispa, nos hemos levantado como todos los días Hemos dicho venga vamos a ver las vaquillas Ya ni se nota, ¿verdad? Nada, ya estamos tan cansados que ya el cuerpo dale marcha ¿Y ahora después qué? ¿Unos churritos? Chocolate, claro, y café y todo lo que venga Y bocadillos, todo lo que venga ¿Se ha dado bien la noche o qué? ¿Ha habido fiesta? Estoy durmiendo toda la noche porque nosotros somos mayores Y ya pues no, por eso no nos madrugamos Pero mira a esta gente Bueno, muchas gracias Estoy aquí con tres chicos de los Yemenes que parece que no han madrugado, ¿verdad? No, no han madrugado, no ¿Cómo ha estado la noche? Bastante bien Bastante bien Muy bien en la carpa, buena música, todo perfecto Bueno y ahora lo mejor Hombre, ahora las vaquillas Pues yo no me salto, este sí Parece que aquí hay un valiente ¿Sí que te saltas con las vaquillas o qué? No No recorte ni nada No, tampoco Mañana quizás Bueno, ¿y tú qué? Yo no me salto, sino quizás no salga de ahí Seguro que más de uno está deseando que llegue ya la hora de desayunar Y entrar en la cama, ¿verdad? Sí, sí, sí Confirmamos Y este Y este Bueno, pues muchas gracias, muy amables chicos El beso El beso El beso El beso En España Lo lleva La hembra Muy dentro De la condón Le puede usted besar la mano Le puede dar un beso de hermano Y así La besará cuanto quiera Pero un beso de amor No se lo dan a cualquiera Bueno chicos, ¿ha habido madrugón hoy o no ha habido madrugón? De momento no Bueno, ¿y cómo ha salido la noche? Este tío No, 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 no te preocupes Muy bien, muy bien ha salido la noche, bastante bien ¿Sí? Sí Bueno, ¿te vas a animar a saltar aquí con las vaquillas o qué? Estoy lesionado Si no, mañana, mañana si venís Os hago yo unos recortes ¿Pero qué es eso de mañana? A ver, hay que saltar ahora, ¿no? ¿Has venido? Estoy lesionado, estoy lesionado, estoy lesionado Ah, que está lesionado Vale El fútbol, macho ¿Qué absorbe? ¿Y alguno de vosotros? ¿Hay algún valiente aquí entre vosotros o no? Allá abajo, están preparados Me imagino que vosotras no Las valintas No, 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 no Nosotras no ¿También habéis venido de fiesta ahora? Nosotras estamos aquí Seguimos de fiesta Sí Qué envidia, mucha gente va a tener mucha envidia cuando vea esto, desde luego ¿Y ahora después qué? ¿Un desayuno, algo rico? Ya nos hemos comido unas patatas Algo está Y un bocadillo Antes de las vaquillas Antes de las vaquillas A las vaquillas se la ha dormido La piscina del gallego Está bonita la plaza, llena de gente, la gente del pueblo, reunir después de la fiesta Sí, 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 el ambiente está bastante bien Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que a la parra no le gusta el vino Que no, que no, que no, que no Ni el aguardiente ni el marrasquillo Que sí, que sí, que sí, que sí Que si no bebe no voy a cantar Que no, que no, que no, que no Que solo bebe para olvidar Más de pronto se escuchó Un gramófono sonar Callar todo Dije yo Y un paso doble se oyó Que nos hizo recordar Ollendo esa música Allá en tierra extraña Ya nadie reía Ya todo lloraba Ollendo esa música Allá en tierra extraña Era el paso doble español Suspiro de España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!